Hemos trabajado todo el verano muy expectantes con esta posibilidad de que la Argentina y la provincia de Santa Fe recuperen la presencialidad plena, cuidada, porque la pandemia aún no se ha ido y va a ser una presencialidad con, de alguna manera, protocolos de cuidado, pero continua. Por lo tanto, hemos trabajado mucho en la preparación de los espacios y también en las reuniones paritarias hemos estado conversando con todos los sectores docentes acerca de cuáles son las expectativas para el ciclo electivo 2022.